Señora Que diera yo por tener De usted el consentimiento El cunde amor de su boca El rigor de su aposento Pero usted aún es ajena Y eso es lo que más lamento Por prudencia y respeto Debo confesarle Me declaro cobarde Y esa es la razón Por la que aún amándola Reprimo mis impulsos Sabrá Dios hasta cuando Soporto este dolor Y no la olvidaré Que no la olvidaré Jamás la olvidaré Aunque se despedace Mi pobre corazón Una mujer me trajo Al mundo donde vivo Si una mujer me mata Bendito sea el Señor Música Música Señora recuerda usted Aquellas bodas de plata Cuando la casualidad O la eventual circunstancia Permitió que coincidiéramos A pesar de su arrogancia Música Su esposo nos presentó Apenas le di las gracias Apenas le di las gracias Porque lo que me expresó Su mano cálida y franca Me estremeció el corazón Y resecó mi garganta Música Por prudencia y respeto Debo confesarle Me declaro cobarde Y esa es la razón Por la que aún amándola Reprimo mis impulsos Sabrá Dios hasta cuando Soporto este dolor Y no la olvidaré Que no la olvidaré Jamás la olvidaré Aunque se despedace Mi pobre corazón Una mujer me trajo Al mundo donde vivo Si una mujer me mata Bendito sea el Señor 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 Gracias.